Bueno, y a pesar de las explicaciones, las múltiples justificaciones, fíjense que los testimonios sobre las pésimas condiciones que guardan, bueno, pues, por ejemplo, los elevadores del Hospital La Margarita, esos testimonios se multiplican al cabo de las horas. Mire. De momento empezamos a escuchar cómo empezó a tronar arriba el cableado y en automático fue la caída. Este es el relato de una de las trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social quien estuvo dentro del elevador del Hospital La Margarita cuando se desplomó el pasado 24 de junio en la ciudad de Puebla. Después del incidente que le provocó lesión lumbar, Mayra Cecilia Frutos y Pedro Ruiz García denunciaron las malas condiciones laborales en las que se desempeñan y que pese a las diferentes solicitudes de atención, la delegada en Puebla, Aurora Treviño, no las atiende. La señorita o señora delegada está enterada de todo esto. Y no ha hecho absolutamente caso de nada de lo del Instituto. Y no nada más de la Margarita. De todo a nivel Puebla no ha hecho caso en nada de los servicios que son prioritarios para todo el público y para nosotros. Entonces yo sí, honestamente, yo pido su renuncia. Entonces lo mismo, que nuestra señora delegada se retire porque no sirve. Inclusive, les han negado atención médica. Yo ahorita acabo de venir de La Margarita, fui a ver a mi jefe inmediato, que es el ingeniero Adrián Lezama, que es el subjefe de conservación, y me negó el llenado de mi accidente de trabajo porque dice que lo que está diciendo ahí en la nota médica no es verdad, que el elevador no se desplomea. En conferencia de prensa, acompañados de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Humberto Aguilar, Ana Teresa Aranda, Carolina Boregard y Mario Riestra, exigieron al IMSS a nivel estatal y nacional una pronta atención a las carencias, ya que ponen en riesgo la vida de empleados y derechohabientes. Por la situación en general de la infraestructura hospitalaria del IMSS en Puebla y en particular por la saturación, el desgaste, la falta de mantenimiento y los evidentes riesgos que se han dado a conocer en las últimas fechas en el Hospital de La Margarita. A esto se suma otro problema que presentan las calderas del Hospital La Margarita. La Margarita del hospital tiene o tenía dos calderas, si no me equivoco. Una ya no funciona y esta está funcionando, pero ya al borde del colapso. Las legisladoras federales también alzaron la voz. Es una delegada insensible, una delegada que no está comprometida, una delegada que solo quiere trabajar como comparsa y como tapadera para que no se sepa lo que está sucediendo al interior del seguro y esto es grave. Ya han pasado cuatro años, una pandemia y no hay ni siquiera proyecto ejecutivo para la reconstrucción de San Alejandro. Solo hay un terreno enorme sin fecha para que inicie la obra a pesar de la urgente necesidad de que en Puebla hay otro hospital. ¡Gracias!